Música Un señor rechinara un cuerno, también una super cuarta Un rechice chapeado y una de jefes sonaban Allá al rato de la sierra la fiesta se celebraba Música El conjunto que tocaba le ponía bonito ambiente El baile había comenzado entre las seis y las siete Los primos de Chicago con plaza en toda la gente Música Había cerveza y perico, también chivo tan temado A las tres de la mañana las armas seguían sonando Celebraban un año nuevo en un rancho de Durango Música Se miró la luz de un carro, fuente de un fuertecito La gente seguía bailando al ritmo de movidito Cuando dijeron los guachos y se hicieron más poquito Música Con las armas en la mano, los que quedaron salían Al cúmplense con la troca, y los que llena venían Los que venían en la troca, era gente de García Música Había cerveza y perico, también chivo tan temado A las tres de la mañana las armas seguían sonando Celebraban un año nuevo en un rancho de Durango Música 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 Música